Mientras que según informaciones suministradas a esta redacción, las autoridades pisan los talones a César Emilio Peralta, alias César el Abusador, quien supuestamente lideraba esta poderosa red de narcotráfico y crimen organizado. Según se supo, César está en conocimiento y tenía conocimiento de que le pisaban los talones a tal punto que presuntamente días atrás había mandado a cerrar una de sus discotecas. Pero aseguran que nunca hubo interés de arrestarlo.